En la sede del gimnasio Fox de Corrientes, ubicada en Junín 2087, se registran las inscripciones para formar parte del staff de alumnos de la Escuela de Entrenadores MIF, que ofrece tres carreras que hacen furor en el mundo del fitness, personal trainer, técnico en musculación y técnicas grupales de gimnasia. El instructor de fitness, título del egresado de la carrera de personal trainer, está capacitado para desempeñarse con sus mejores competencias en gimnasios, clubes y aire libre, con tareas de planificación y prescripción de programas de entrenamiento para personas aptas sanas. El técnico en musculación es el profesor más idóneo en una sala de fitness, ya que sus conocimientos en planes de descenso de peso, en máquinas cardiovasculares, además de programas de resistencia y flexibilidad, lo convierten en el alma del gimnasio. Finalmente, si le gustan las técnicas grupales de gimnasia, podrá incursionar en todos los métodos y secretos del mundo del entrenador grupal, siendo partícipe de las clases más divertidas. Las tres carreras de modalidad presencial se cumplen con un módulo mensual que incluye clases teórico-prácticas muy intensas en pos del desarrollo profesional de los alumnos y están dirigidas a todos aquellos que desean transformar su pasión por el movimiento en una profesión rentable con salida laboral. Las inscripciones, con una cuota acorde al momento actual, están abiertas en el gimnasio Fox de junín 2087. Allí se puede recabar mayor información a inscribirse, ya que las clases darán inicio el viernes 16 de marzo a las 18 horas.